bienvenidos guardianes del free fire un nuevo vídeo si uno te suscrito este canal te sugiero que te suscribas y actives esa campanita tenemos vídeos todas las semanas de todas las novedades filtraciones códigos y todo lo que necesita saber para ser un gran jugador del free fire así que estás esperando activa esa campanita y suscríbete vamos bien entre tantas cosas que ha traído la nueva actualización o algo que me damos la atención particularmente y es que garena se ha tomado el tiempo y el esfuerzo de arreglar algo que nos creen que es un bug o un truco o algo que usaban muchos jugadores que es el famoso truquito de agacharse y pararse para dar en la cabeza a la mira por defecto y es que lo han reducido lo han armado lo han nerviado por lo menos no va a estar tan op vamos a repasar las notas de la actualización para que vean lo que les diga bien estamos viendo las notas del parche 15 del 7 de mayo de 2019 esto está en facebook lo puede ver cualquiera vemos las nuevas características y tenemos ahí la nueva ubicación en bermuda bull side la nueva zona roja esto que hablamos en los anteriores los anteriores vídeos tenemos una nueva arma que es un rifle que se va a cargar para ser más potente el disparo la verdad que está bueno eso lo podemos repasar después tenemos obviamente a laura también lo vimos en el vídeo anterior si no lo has visto un poco cómo es su habilidad y vemos también ciertas optimizaciones acá donde nos va a importar en este vídeo porque porque vamos a ver que la precisión luego de agacharse ha sido reducida si amigos se reduce la precisión luego de agachar el resultado es que garena arregló o no se reparó o quitó el truquito o book de agacharse y levantarse para disparar y dar en la cabeza de esa manera de dar gesto que tenía mucho usar mira por defecto quien no lo habrá usado en algún momento bueno ese truquito ya no va a estar disponible muchachos y muchachas si me preguntan a mí les digo que me parece bien que hagan esto porque porque esto no es que nada era un truco pero porque el juego está un poco bugeado y bueno un poco bastante bugeado y bueno que nos queda aprender a jugar muchachos si todas estas cosas en realidad hacen que uno se aproveche de cosas que están mal optimizadas dentro del juego y no es lo correcto lo correcto es jugar bien tener habilidad y practicar así es como se gana practicando así que habrá que mejorar muchachos no queda otra bueno yo soy erudur y le mando un abrazo grande a todo recuerden suscribirse y comentar adiós